Lo hizo vía Zoom. Pero, oigan, chicos, vean, porque conforme fue platicando y le preguntaron sobre aquella vez que en Televisa tuvo broncas, se soltó a llorar, se soltó a llorar, llorando y llorando y llorando, y estuvo llore y llore, diciendo que en Televisa no me valoraban, y no, 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 miren nada más todo lo que platicó Consuelo Duval en plena presentación de tal para cual, porque estalló en llanto, vamos a ver qué dijo. Vemos que finalmente, eso, la historia te ha hecho justicia, tienes la película más vista, la anterior que hiciste, ha roto récords, y hoy con el éxito de la nueva temporada de tal para cual, ¿qué estás viviendo hoy? ¿Cómo te sientes a plenitud como actriz o mujer? Me siento, ustedes saben, porque lo vivieron conmigo, que desde el 2012 empezó como mi breakdown, empecé a perderme a mí, me estaba divorciando, después llegó el cáncer a mi vida, o sea, mi papá, mi hermana, me perdí, me rompí en mil pedazos, y este es el resultado de diez años de trabajo, de cuidar la salud mental, de cuidar mi alma, de no entregarme como me entregaba, de aprender a amarme a mí, antes de pretender que alguien más me amara, y convertirme en lo que todos querían para que me amaran. Hoy me siento plenamente realizada, muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido, muy agradecida, porque una amistad que termina nunca fue amistad, y en mi caso ninguna amistad mía se rompió, tuvimos discusiones, me olvidó quita, me peleaba con todo el mundo, pero ahí están todos a mi lado, y todos son, o fueron, el resistolito, que me ayudó a pegarme, y entonces hoy me siento emocionada, agradecida, y completamente plena. Y gracias a todos por estar conmigo y por aquí. ¡Bravo! 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 Bueno, pues ahí está Consuelo Duval, que mira, pues seguramente sí aprendió de sus errores, porque sí, ella lo acepta, pues sí cometí muchísimos errores, sí, no me comporté como debía, sí, este, tuve por ahí un desajuste, aparte digo, se entiende, estuvo pasando problemas fuertes emocionales, su divorcio, muchas cosas que por ahí estuvo pasando la señora Consuelo Duval. Entonces, bueno, pues desgraciadamente pasó esto, pero lo reconoció, pudo tratar de arreglar las cosas, regresó a Televisa, y bueno, pues sigue brillando, porque lo que sabe cada quien Consuelo Duval es una mujer muy talentosa. De hecho, para mí, por ejemplo, en la familia Peluche, la estrella, ni siquiera es Eugenio, es esta mujer, que la verdad lo hace muy, muy, muy bien. ¡Ay, querido público! Pues vamos a ver algunos comentarios, ¿les parece? Dice Lizu, Consuelo es grande. Dice Rosario Tobar, me tocó la cena contigo, y provechito, Rosario, que estás cenando, platicanos, hermosa. También está, dice Libby, hola Mitch, de todos los periodistas de espectáculos, tú eres el mejor a mi punto de vista. Eres subjetivo, los demás están vendidos o comprometidos, y les deben algo, y no opinan o lo justifican. ¡Éxito! ¡Ay, gracias, Libby, muchas gracias, eres una reina! Jacqueline Sacur. Mitch, ¿Galilea se fue de hoy? No. Tomó vacaciones por la carga de trabajo que había tenido ahí en, 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 ¿cómo se llama? En, en, la casa de los famosos México. María Angélica González González, cielos, se me pasó tarde para, segura, saludos, mis de León, Guanajuato. ¡Ay, vean la fiesta de la Wendy el sábado, hermosa, y platícanos ahí, y tráenos videos, porque dicen que la Wendy se va a festejar allá, este fin de semana, a ver qué tal. Mitch es un amor, gracias. Gracias, eh, dice, Grecia Regalado, investigan muy mal, porque Jessy Ortiz es la ex, la oficial de Estados Unidos, Paula Flores es la que ha estado en ambas. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Eh, dice Mitch, este horario está mejor porque puedo verte en vivo, sigue cosechando éxitos. Muchísimas gracias. Hoy tuvimos dos mil sin conectados, muchas gracias, chicos. Ay, qué bueno que no, no está afectando el cambio de horario, porque era una de mis preocupaciones, y me da mucho gusto y les agradezco que me estén acompañando como todos los días, en verdad. Gracias, gracias, querido público.